qué tal chicos bienvenidos al canal os hablo aquí desde el aeropuerto de milán malpensa así se llama el aeropuerto hemos alquilado un cochecito mirar qué bonito en michu vici ahora lo enseño bien vale pero cuando estoy aquí ahora mismo estoy solo he venido con mis sobrinos que se han ido con su querida madre entonces ahora vamos a milán a conocer un poco de milán que tampoco hay mucho que conocer bueno en principio pero bueno como digo estamos aquí al aeropuerto estoy aquí pues en el aparcamiento donde se rentan os alquilan vehículos entonces como digo voy a enseñar el coche que deja la puerta abierta y la gente no puede pasar un segundo mirar el vehículo es pues un cochecito tampoco esperar no me no me fío porque deja las puertas la llave dentro ya sabe lo que pasa los típicos coches que se cierran solo la llave dentro y hasta luego mira chicos el cochecito pues eso michu vici space star es un vehículo pues no sé si por allá latinoamérica hay o no en españa creo que no hay michu vici si hay pero está en este modelo esta marca no hay así que nada chicos de camino a milán como digo ya pues nos enseñaré un poco más en el camino si puedo si no puedes en milán vamos a ir a milán al centro milán nosotros vienen en metro porque bueno mi hermana lo explica por qué te pongo esta luz porque te llamo guapa de lo que eres eso tiene una perimétrica que es para los gases y para los coches hay distintos tipos de coches como que tiene que haber unas pegatinas como en madrid vamos bueno y si no la conocen mi hermana chicos la hermosa y guapa belleza monumental de mi hermana bueno a ver si arranca esto ya que son unas cuantas carudas ya estamos aquí chicos en la plaza de milán y mirar detrás vemos la catedral de duomo milano se llama pedazo de catedral no sé si la habéis visto cuando ya antes o después haber visto alguna imagen también te gusta la catedral no qué tal te parece grande pequeña inmensa las palomas que las palomas que te parece dice dice en mi sobrino esa la construye y minecraft en modo y modo que en modo creativo así que nada chicos vamos a intentar conocer un poco más de milán el blog yo creo que va a ser un poco corto porque vamos a ver lo que podamos porque luego vamos a suiza en suiza mostraré más vídeos vale pero aquí vamos a intentar ver lo que podamos y luego pues nos vamos pero os voy a dejar otra vez con la catedral porque es inmensa y súper bonita no hay monumento también ahí atrás que se juntan todas las palomas y la gente va a tomarse fotos con las palomas ahí mira chicos aquí tenemos el monumento y luego detrás está la catedral y ha visto como le digo que mi hermana si no fuera si no fuera mi hermana te hubiese conquistado ya ya mismo y y y y y y y Chicos, estamos en la plaza, esto parece una plaza, bueno, una plaza cubierta, es como una calle, como una cruz, y hay puras tiendas, pues, Swarovski, Dior, Prada, hay Gucci que van a abrir, Louis Vuitton, o sea, todas las marcas de money money, que ni tú ni yo podemos permitirnos, por el momento, entonces, bueno, tampoco me importa, no, a mí la marca es una Hollister y Nike, Adidas y poco más, bueno, ya sabéis que en México fui a la parte donde Polanco, el barrio Polanco que era super caro, también en Londres, fui, ahora mismo no me acuerdo de Londres como se llamaba, y fui hace poco, fui en noviembre del año pasado, pero no me acuerdo si era por, como la calle es en inglés, chico, no me acuerdo, en Madrid la calle Serrano, y aquí, pues, es este lugar, que está al lado de la catedral, que bueno, acabamos de pasar, que está aquí, y mi sobrino que quiere aquí chupar cámara, ¿qué quieres comprarte de aquí, a ver? Nada. ¿Nada? ¿Por qué? ¿No te gusta o por es muy caro? Quiero un nada. Ah, quiero un nada, vamos a buscar el nada, ¿dónde está el nada? Bueno, vamos paseando por las calles de Milán, no hay mucho que hacer, no hay mucho que hacer, vamos a conducir un poco por encima, porque tenemos que ir a la Suiza allá, que van a ser las 4 de la tarde, y como hemos aterrizado aquí en el aeropuerto de Malpensao, de Malpensa, pues vamos a visitar un poco, como podéis ver, ahí está la catedral, voy a dar la vuelta para mí, pues, tengo el camarógrafo, le voy a pagar, si el camarógrafo graba bien, yo me lo llevo de viaje y le pago, como grabe mal, out, out. Y mientras andamos por las calles Milanesa, chicos, como curiosidad, esa catedral que acabamos de ver, la Duomo, tardó más de 600 años en construirse, es que mucha gente, no puedo alejar mucho la cámara, que a lo mejor se le meto, mira la chica, eh, adiós, le puedo meter la cámara a alguien en la cara, este, tardó más de 600 años en construirse, que es una de las catedrales más grandes del mundo, dudo, estoy en duda, ¿vale?, si es más grande que la de Burgos, porque ya sabes que en España hay una catedral, buscadla por internet, si no lo habéis visto, la catedral de Burgos es súper grande, yo nunca he ido, ¿vale?, pero es súper grande, entonces tendría que ir para ver si es igual o más grande, pero yo creo que, dudo mucho que supera la de Burgos, es muy grande, pero aún así, dice que es una de las catedrales más grandes del mundo, así que, grandes. Bueno, nuestro pequeño vlog por Vilán ha terminado, nos vamos a ir a Suiza ya, que está como, ¿a cuánto está?, ¿cuánto está?, nos vamos a España otra vez, a dos horas, está más o menos a dos horas, menos mal que tenemos dos coches, dirán, este es mi canal, cuando tengas tu propio canal hablas, o sea, no me interrumpas, ya tendréis más vlog de Suiza, ya habéis visto que, bueno, Milán, como digo, nos hicimos acá un rato, como aterrizamos aquí, pues conocimos un poco, ya son las 5 de la tarde, chicos, ya aterrizamos aquí a las 11 de la mañana, así que, conocimos un poco de Milán, y ya nos vamos para, como digo, para Suiza, espero que os hayan gustado los vlogs que estoy subiendo últimamente, si queréis ver el de Polonia, de Auschwitz, os lo dejaré por aquí, no sé por dónde, lo estará, y pues ahora vamos a Suiza, y pues eso, chicos, os traemos más vlogs, ¿vale? Suscribiros, dale like, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!